Llega la gran boda del año más esperada por todo Mindez Mamata porque ustedes forman parte de nuestras vidas nosotros hemos encontrado el momento más significativo para reunir a nuestras familias y amigos por eso queremos compartir la alegría del inicio de nuestras vidas juntas con la bendición de Dios y nuestros padres Aurora Calderón Orellana Eduardo Calderón Orellana Tío Padres de la Novia Benedicto Rocha Flores Ausente y Antonia Fesupino Pinto nosotros Jorge Leonardo y Carminia tenemos el grato honor de invitarles a celebrar nuestro enlace matrimonial religioso a efectuarse el día sábado diecisiete de diciembre a horas diez y treinta AM en el templo de San Pedro de Tarata pasado la ceremonia invitan a pasar a su recepción social cancha del tinglado de Mendez Mamata los dos días en el mismo lugar y llega la agrupación del momento los ángeles de Bolivia los ángeles de Bolivia de Eliseo Bando sus canciones Eliseo Bando y sus ángeles de Bolivia la gran boda del año será transmitido a través de producciones A y M Bolivia y Brian Eventos para nuestros familiares y amigos que no pudimos hacer llegar la respectiva invitación les pedimos mil disculpas y hacemos pública mediante la presente AM Producciones Bolivia llega gracias al padrino de fotos y video el joven Dani Hinojosa Socha para tus mejores eventos A y M Bolivia Internacional y Brian Eventos haciendo historia